Cuando yo empecé y hice mi primera clase de fisiología vegetal, no había respuestas a mis preguntas como estudiante de pregrado. Y eso pues puso mi curiosidad dentro y decir, ¿cómo que no sabemos de dónde viene lo que comemos? Y a partir de ahí, las plantas con la interacción en el ambiente es tan importante porque regulan la humedad de la atmósfera, la cantidad de carbono que hay en la atmósfera, son los sistemas de mayor productividad del mundo, dan trillones de dólares en recursos para la economía humana y todo eso fue la motivación y sabíamos muy poco sobre eso. En el año 92, cuando empezaba a hacer los estudios de postdoctorado en Maryland, y entonces allí me ofrecieron hacer la tesis, defendí en Barcelona y luego me volví para hacer un postdoc en la Smithsonian. Allí me fui a Carolina del Norte, a la Universidad de Duke, donde estuve cuatro años y de ahí ya me contrataron aquí en la UIC en el año 2000 de profesor. Entonces tuve que ir por el tenure system, la promoción a profesor completo, que sería equivalente a catedrático en España. Pues mi tema de trabajo es un poco de la biología ambiental, sobre todo con temas de cambio climático, y lo que investigamos es un poco la relación que tienen los humanos con los ecosistemas y el clima, es lo que llamamos biosphere-atmosphere interactions, o las interacciones entre la atmósfera y la biosfera, que es como las plantas, los ecosistemas y los animales, incluidos los humanos, modifican aspectos de la atmósfera que tienen impacto en el clima. Tenemos investigaciones de campo, en la que exponemos plantas o ecosistemas a condiciones que se esperan en el futuro, por ejemplo, aumentamos la temperatura o el dióxido de carbono en la atmósfera que se prevé para finales de este siglo, y entonces miramos cómo esos grupos de plantas o ese ecosistema responde en comparación con cómo está ahora. Y para eso lo hacemos con aspectos de ciencia básica, entender cómo funcionan los ecosistemas, cómo interactúan las especies, cómo afectan los ciclos biogeoquémicos y los energéticos, cómo eso puede afectar el futuro clima del planeta. Hay zonas del mundo, como las zonas árticas y las zonas tropicales, que se sabe muy poco, pero se ha trabajado poco, pero es fascinante lo que vemos allí, la cantidad de impacto que tienen esos sistemas en el clima global. Aquí tenemos plantas de producción de biomasa para energía, de un proyecto del Departamento de Energía. Las preguntas no son lo que está pasando encima, lo que se ve, sino lo que no se ve, que está en el suelo. En este proyecto lo que esperamos es que las raíces crezcan en contra de este cristal, que ponemos una placa transparente en la que trazamos las raíces a medida que van creciendo, cada día con un color distinto, con lo que tenemos la tasa de crecimiento diario. Y luego con las imágenes que tenemos en este trozo de papel, lo enviamos a un escáner que nos mide las propiedades de estas raíces. Chicago es una ciudad muy abierta, es uno de los pocos sitios en Estados Unidos donde la zona costera no es privada, por tanto se puede ir a la playa sin tener que pagar una entrada. Tiene el 15% de la superficie vegetal, con sus bosques, sus praderas y sus parques. El incendio que tuvieron en 1875 permitió un nuevo diseño de la ciudad que la hizo tan abierta y tan moderna. O sea, de un fracaso vino una oportunidad y eso es algo muy típico de Chicago, que se ve que es una ciudad global, pero que cualquier oportunidad para mejorar la toma. Un aspecto que estoy muy satisfecho es haber conseguido proyectos de investigación para la educación de las ciencias en universidades. También para que los profesores de instituto, los que enseñamos aquí, que luego van a los institutos, aprecien la ciencia y la sepan explicar de una manera menos seca. Y eso me da mucha satisfacción. Es un aspecto que solo creo que he podido hacer en Estados Unidos. Yo no conozco otros países donde haya tanta inversión para la educación. Es muy divertido. Es bonito poder trabajar pensando en lo que los estudiantes necesitan y también un poco encontrar lo que ellos quieren y adaptar todo eso en un programa. Aquí les enseñamos hasta el límite del conocimiento y a partir de ahí que se den cuenta que las preguntas y las respuestas a esas preguntas son difíciles de conseguir. Pero ellos lo pueden conseguir. Pero ellos lo pueden conseguir.